El Clube de la Comunidad 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 Estamos viviendo una Caracas, que no se puede salir. ¿Qué más? De a verte, vale. Y ya sepa, como Don Campo de Aventura lo tengo yo por aquí. O sea, no pensaba que iba a estar así, pues, como lo encontré. No me van a alcanzar los reales. Un rosita no quiere tomar. ¿Cómo que va? Está tranquilo. Te metiste a ventista, no sé. Yo estoy tranquilo. Yo sé que a que tú vienes. Marico, ando es lo mío, güey. Me hambreando. Me está metiendo peo tú, güey. ¡Ay, mira!